Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es María Fernanda y hoy les traigo un nuevo tutorial. Hoy vamos a estar creando un vision board o un tablero de visión y para eso yo quise invitar a una persona que conoce muy bien sobre este tema porque yo quiero que ella les explique qué es, para qué sirve, cómo se hace y luego esa explicación que ella nos haga, nosotros vamos a irnos al computador y vamos a diseñarlo en Canva. Esa persona a quien yo quise invitar hoy se llama Ana Esther y les voy a estar dejando en la cajita de información el link para que puedan ir a su canal de YouTube que está genial. Ella es profesora y siempre está dando herramientas que están súper, súper chéveres. A mí me encantan y quiero que puedan aprender también muchísimo de ella. Así que vamos a escuchar lo que sería la explicación de Ana. Así que Ana, muchas gracias y bienvenida. Hola Máfer y hola a todos los seguidores del canal Digital Demi. Yo soy Ana Esther Teacher y estoy encantadísima de estar aquí. Yo también tengo un canal de YouTube que se llama precisamente como yo, Ana Esther Teacher, donde hablo pues de hábitos, motivación y ayuda para opositores y profes fundamentalmente. Y hoy vengo pues para hablar un poco de las bases de un Vision World o tablero de visión, que es lo que después va a realizar Máfer con un tutorial en Canva. De tal forma que así tengáis súper claro por qué hacer un tablero de visión, cómo os puede ayudar y también aprendáis a hacerlo con ella. Un Vision World o tablero de visión es al final un conjunto de imágenes de cosas que tú quieres alcanzar, que evidentemente te va a ayudar a conseguir tus objetivos. También te va a ayudar a tomar decisiones porque cuando vayas a ese Vision World vas a ver claro cuáles son tus prioridades y eso te ayuda a tomar decisiones cuando no sabes muy bien qué hacer o qué no hacer. Te va a ayudar a detectar tus fortalezas y las áreas en las que tienes que mejorar y te va a ayudar a conocerte mejor a ti mismo, es decir, que vas a mejorar tu autoconocimiento. El Vision World que vamos a realizar hoy tiene dos cuadrantes. En el cuadrante superior, en el cuadrante de arriba, vas a poner cómo te imaginas tú dentro de unos cuantos años. Vamos a echarle, por ejemplo, 10 años. Para hacerlo, primero te recomiendo que cojas una libreta y un bolígrafo y dediques un ratito a hacerte un té, a estar tranquilo, pues eso, cógete una tacita de té para tomártelo y escriba realmente cómo te gustaría estar dentro de 10 años. Sé todo lo ambicioso que puedas, es decir, piensa qué familia quieres tener, si quieres tener una casa con jardín, si quieres emprender un negocio o si quieres hacer algo diferente, alguna actividad que ahora mismo no estás haciendo. Escríbelo todo y después navega y busca imágenes que representen todo eso que has escrito. Pues, por ejemplo, busca esa casita con jardín o busca ese emprendimiento que quieres hacer, pues busca una foto de alguien haciendo eso que tú quieres hacer. Todas esas fotos las pondrás en el cuadrante superior de tu Vision World. Es, digamos, tu visión, lo que quieres, a lo que aspiras. Después vamos a la segunda parte. Para ello, vuelves a tu libreta y vas a intentar escribir, primero pensar, todo lo que necesitas para conseguir ese primer cuadrante. Es decir, si has puesto una casa con jardín, pues vas a necesitar más dinero para comprarte ese tipo de casa. Pues, ¿qué habilidades tienes que adquirir o qué tienes que hacer? Pues quizás un trabajito extra o quizás crear ese emprendimiento del que estábamos hablando, aprovechar más el tiempo y poder vender algún producto que crees. Puedes mirar también, por ejemplo, pues esa idea de un trabajo nuevo o una actividad nueva. Pues, ¿qué vas a necesitar? Quizás hablar con gente que desempeñaría ese trabajo o leer libros relacionados con eso o hacer un curso o estudiar algo relacionado con esa actividad. Todas esas habilidades, esas cosas que necesitas, las vas a escribir. Y después, igualmente, vas a buscar en Canva esas imágenes que representen todo eso y ponerlas en ese segundo cuadrante. Ya casi tienes tu vision board, tienes tu visión y las habilidades, destrezas que necesitas para conseguir esa gran visión. Solo te queda poner un mantra, una frase que te inspire, que te motive muchísimo y ponerla en el centro o como título de ese tablero de visión o vision board. Puede ser una frase de una canción, una cita de alguien famoso que te inspire muchísimo, una frase que te haga actuar, que te haga ser proactivo y ponerte manos a la obra para empezar a establecer tu plan de acción para conseguir esos objetivos. Una vez que tienes tu primer cuadrante con la visión, tu segundo cuadrante con las habilidades que necesitas para conseguirlo y tu mantra o frase personal, ya tienes tu visión board. Te recomiendo que te lo pongas de fondo de pantalla en tu ordenador o en tu teléfono móvil o incluso que te lo imprimas y te lo pongas en tu armario ropero para que cada mañana cuando vas a elegir tu ropa, recuerdes lo que quieres conseguir y así te acerques más a tus objetivos. Ahora vamos a ver con Maffer cómo hacer todo esto con Canva en su tutorial. Muchas gracias por escucharme y te espero en la tribu de mi canal, Anaster Teacher. Os dejo con Maffer. ¡Hasta luego! Bueno, siguiendo entonces los consejos que nos acaba de dar Ana, vamos a comenzar a diseñar nuestro vision board y lo que vamos a hacer es, yo lo voy a hacer en un tamaño A4, pero tú pudieses hacerlo perfectamente de repente con el formato de historias para Instagram, si lo quieres colocar en tu teléfono celular y tenerlo en fondo de pantalla. O pudieses hacerlo si lo quieres imprimir de forma horizontal, pudieses hacerlo en tamaño presentación, entonces tú pudieses buscar ese formato que quieres. Para comenzar, entonces voy a seleccionar diseño de documento A4 y lo que vamos a ver es que nos va a aparecer, como siempre, nuestra área de trabajo aquí del lado derecho. En este caso, como lo veo un poco pequeño y quiero ver bien los detalles, voy a subirle aquí abajito, voy a ampliarlo un poquito más, lo voy a poner al 75%, ¿ok? Que prácticamente se ve toda la hoja, no se ve, pero casi se ve. Entonces lo primero que vamos a hacer es ubicar un fondo que queremos darle, en este caso yo me voy a ir aquí a fondo y voy a buscar, a ver, vamos a buscar de repente algo rosa. Y podría ser este. A mí me gusta mucho trabajar con texturas, me parece que se ve muy bonito. Entonces ya una vez tenemos lo que sería nuestro fondo, vamos a buscar aquí en elementos, vamos a buscar cuadrículas para que se nos haga mucho más fácil la parte del diseño y no estar ubicando las fotos que vamos a ir colocando manualmente, vamos a hacerlo con cuadrículas. Entonces, el ejemplo que vamos a hacer y vamos a empezar a diseñar es de una chica que quiere una familia numerosa, quiere una casa que esté en la playa, también quiere tener sus propias oficinas con sus equipos de trabajo, les gustaría viajar por el mundo y quiere tener un bebé varón. Entonces, vamos a ver en la parte de qué tiene que hacer ella para lograr eso, que es la parte un poco más de en qué debe trabajar ella para poder conseguir eso. Vamos a colocar que ella tiene que vender sus cursos porque es profesional y tiene como una agencia de marketing también destinado a dar cursos online. Tiene que estudiar y capacitarse, tiene que trabajar muchísimo más para poder lograr todas esas cosas que quiere. Debe trabajar también esa parte espiritual porque si bien quieres facturar más, tienes que trabajar también el espíritu. Entonces, vamos a colocar que ella quiere trabajar esa parte espiritual y tiene que estar bien físicamente para poder aguantar todo lo que le viene con el estrés y todo lo que va a trabajar ella. Entonces, va a trabajar cuerpo, mente y espíritu para poder lograr todas esas cosas que quiere. Esto es un simple ejemplo, no es nada de la vida real, pero bueno, básicamente es para poder empezar a crear este vision board. Lo que vamos a hacer es irnos a cuadrículas y vamos a elegir, por ejemplo, buscar una que tenga cinco fotos. Vamos a utilizar esta. Entonces, como se dan cuenta, se nos aparece o se nos ubica en todo lo que sería nuestro área de diseño. Yo lo que voy a hacer es reducirlo para irlo centrando porque recuerden que vamos a tener dos, como decir, dos tableros. Es lo que quieres conseguir y en lo que tienes que trabajar para alcanzar eso. Entonces, yo le voy a dejar un margencito, o sea, le voy a dejar un espacio a los lados y voy a subirlo. Yo no sé si ustedes lo han hecho alguna vez los vision board, pero esto es algo que es súper, súper poderoso para poder conseguir cosas porque es el poder de visualizar. Ok, entonces, fíjense, ya estamos colocando el primero y lo voy a reducir un poquito el tamaño porque quiero dejar un espacio para ese mantra que nos comentó Ana. Y lo que voy a hacer para que me quede el de abajo del mismo tamaño es seleccionar y duplicar. Y así me van a quedar los dos del mismo tamaño. Y ese espacio en el centro lo voy a dejar para lo que sería nuestro mantra. Lo voy a colocar aquí. Entonces, vamos a empezar esa área que ella quiere conseguir, o sea, todas esas cosas que ella quiere conseguir, su bebé, su casa en la playa. Y para esto nos vamos a ir a fotos y vamos a buscar, por ejemplo, casa, playa. Ok, una vez tengamos esto, vamos a empezar a buscar alguna foto bonita que nos inspire. Puede ser, por ejemplo, esta me gusta porque, bueno, ella quiere una familia, quiere tener su casa en frente de la playa. Voy a bajarle un poquito y listo. Ok, tendríamos nuestra primera foto. Vamos a colocar de repente bebé porque quiere tener un bebé y pudiese ser esta foto. Entonces, vamos a buscar también familia porque ella quiere una familia numerosa. Y podría ser de repente, vamos a ver, vamos a ver qué fotito. Esta, esta me gusta. Ok, vamos arrastrando hacia esas cuadrículas todas nuestras fotos. Entonces, vamos a buscar qué otra cosa quería ella, tener sus propias oficinas. Ok, vamos a buscar oficinas, una oficina que sí que sea muy bonita y que la inspire a trabajar, a conseguir sus sueños. Vamos a ver, puede ser, por ejemplo, pudiese ser una que nos combine un poco, pudiese ser de repente esta. Ok, vamos a colocar también equipo de trabajo. Por ejemplo, por ejemplo, porque ella quiere tener un equipo. Ok, y la última cosa que ella quería hacer era viajar. Entonces, vamos a poner viajes y vamos a ver qué buscamos por aquí. Pudiecemos colocar, pudiese ser esta foto. ¿Sí? Entonces, bien, ya tenemos entonces cómo esa parte de lo que ella quiere lograr. A mí me gusta mucho colocar íconos porque a veces, de repente, eso te hace una visión un poco más rápida. Entonces, en esto pudiésemos colocar de repente, en esta parte de estar bien físicamente para poder afrontar todas las cosas, pudiésemos empezar a colocar de repente que quiere comer saludable también. Es un poco como reforzar todas las cosas que ella quiere conseguir. Bien, entonces, aquí como están muchos tonos azules, aquí en la paleta de colores me va a dar como los colores que más he utilizado y voy a colocarlos para que me vaya quedando bonito. Entonces, aquí vamos a colocar este aquí, por ejemplo. Pudiésemos colocar un biberón también, por ejemplo. Y lo cambiamos de color también. Pudiésemos colocarlo así, aquí no se ve tanto. Pudiésemos colocarlo así, blanquito. Y podemos ir colocándolos dentro de nuestras fotos, por ejemplo, aquí o aquí. Se vería bonito también. Y tú vas a ir adaptándolo como tú quieras, con todas esas cositas que quieras ir agregando a tu vision board. Este vamos a cambiar el color porque no se nota. Vamos a colocarlo igual blanquito. Entonces, bueno, básicamente la idea es que tú puedas empezar a diseñar este vision board con esas fotos, eso que te inspire y que tú lo veas todos los días y digas, o sea, lo que estoy haciendo hoy me está acercando cada vez más a eso que quiero conseguir. Entonces, vamos a ver qué debe hacer ella para conseguir todo esto. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, tiene que estudiar. Es una de las cosas que tiene que hacer. Siempre hay que estudiar, hay que estar en crecimiento constante para poder estar actualizado. Entonces, bueno, vamos a poner estudiar o estudio. Entonces, pudiésemos colocar, por ejemplo, esta foto aquí. ¿Ok? ¿Qué más tiene que hacer? Desarrollar su página web, por ejemplo, para poder vender todos sus cursos. Entonces, vamos a agregar esta. También hablamos de la parte de estar bien espiritualmente. Podemos poner de repente yoga. Alguien que realmente se ejercite, que haga ejercicios y que se mantenga saludable. Pudiésemos también, por ejemplo, esto me gusta más. Perfecto. Vamos a hablar también de comer saludable. Podemos comida saludable. ¿Sí? Pudiésemos colocar, por ejemplo, esta fotito. También, o esto me gusta más porque tiene el fondo blanco. Pudiese tener más ventas en sus cursos. Tiene que vender. Tiene que generar más ingresos para poder comprar todo lo que quiere. Esta pudiese ser, de repente, aquí. Pudiésemos colocarla aquí. Y también otro factor importante es cerrar y tener colaboraciones y buenos tratos. Entonces, pudiésemos utilizar, de repente, una foto que hable de concretar. Pudiese ser esta o pudiese ser esta. Y bueno, básicamente, esto es un ejemplo, pero lo que quiero que te lleves es cómo construirlo y que sepas que en esa parte de arriba va todo lo que quieres lograr. Y en la parte de abajo va todo lo que debes trabajar para poder conseguir eso. Como nos comentó Ana, hay muchas formas de hacerlo. Esta es una de las formas de hacerlo. Y vamos a colocar ese mantra. Y aquí sí voy a colocar un mantra que yo me repito muchísimo. Y bueno, ahí se los quiero dejar. Y es este. El universo premia la acción. Cuando tú te estás moviendo, el universo empieza a darte, a premiarte. Y dice, bueno, realmente, Maffer, o como te llames tú en ese momento, que estés pensando y pidiéndole al universo. Y moviéndote, sobre todo moviéndote, lo va a decir, se lo merece y te va a empezar a enviar cosas maravillosas. Así que bueno, aquí yo le voy a colocar una letra un poco, este, pude ser de repente esta. Y sí, me gusta esta. Ok, entonces, el universo premia la acción. Ok, vamos a colocarlo más grande. Porque cada día que tú veas esto, te vas a mentalizar que vas a conseguir todo, todo, todo lo que quieres. Ok, entonces lo colocamos aquí. Y lo vamos a colocar de color, a ver, gris. Este pudiese ser. A ver cómo se ve en blanco. No se ve, no resalta tanto. Entonces vamos a colocarlo aquí, en el medio. Y básicamente así quedaría más. Pudiésemos agregarle de repente algunos íconos más aquí. Pudiésemos colocarle esto, por ejemplo, a este ícono. Aquí, por ejemplo, de más ingresos. Y bueno, la idea es que tú lo vayas haciendo a tu manera. Pero sí me gusta mucho la idea de poder visualizar todos los días, todos los días, eso que queremos, eso que soñamos. Y yo estoy segura que si lo hacen, yo tengo el mío siempre, siempre, siempre en frente de mí. Yo se los he mostrado a veces en las historias de Instagram. Y es que cuando lo ves y cuando te das cuenta que vas consiguiendo cada una de esas cosas que le estás pidiendo al universo, a Dios, a como tú lo llames. Esa energía superior que te envía y que te ayuda y que te da todo lo que tú realmente estás, eres merecedor. Entonces, empieza todo como a configurarse para que tú empieces a crear eso que tú realmente quieres. Entonces, bueno, así nos quedaría. Yo lo que voy a hacer es voy a descargarlo. Y lo voy a descargar en formato PNG. Que sea como una imagen. Y vamos a ver cómo se vería. Bueno, y algo así nos quedaría lo que sería nuestro Vision Board. Yo te aconsejo que antes de hacerlo, yo no soy experta en esto, pero sí lo aplico. Y sí, visualizo todos los días esas cosas que quiero. Y que lo hagas con mucha, mucha, mucha determinación pensando en que todas esas cosas se van a cumplir. Y que tú eres merecedor de todo eso. Así que bueno, para mí fue un placer poder traerles este video. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Y por aquí les voy a estar dejando otros videos. Y por favor, suscríbanse a mi canal si les gustó.